Mi corazón ya te olvidó, el tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar Nada me hará cambiar, buscaba alguna explicación Sentía la soledad, hoy felizmente ya no estás En mi corazón Pensé que no podía olvidarte, no veía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte, no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo, ya no te recuerdo Pensé que no podía olvidarte, no veía más allá Y yo quería convencerme que tú eras solamente mío Pensé que no podía olvidarte, no veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo, que ya no te recuerdo Que ya no te recuerdo